¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming con War Thunder. Este juego que se ha vuelto mi juego favorito de la segunda guerra mundial porque es un puto vicio el copón. Me encanta manejar mi Stug, me encanta manejar el Tiger, son todos la verdad purísimo, purísimo amor. Estos tanquecitos tan bonitos y tal, los aviones japoneses, todo el rollo. Vamos a ver los aviones japoneses que hace tiempo que no les veía, les hecha nada de menos. Pero ahora estoy con todos vosotros para jugar algo totalmente diferente que son los aviones de Estados Unidos. Lo que creo que son la mayor roña de este puñetero juego. Vamos a ver la aviación. Tengo que echarle un vistazo a ver si puedo elegir algún avión más porque es muy raro que una facción empiece con menos de tres aviones. Necesita tres aviones por lo menos para tener tres vidas. Pues veis, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es una especie de monoplano súper básico que va a 385 kilómetros por hora. Entonces, no sé, yo lo veo flojísimo y tal, aunque en teoría, si tú lo ves, claro, por el hecho de ser monoplano, ya debería ser más avanzado, ¿no? Pero yo lo veo un poco roñoso. Entonces, vale, quiero que experimentéis conmigo, creo que la primera batalla, o si no la primera, una de las primeras batallas con Estados Unidos en el aire, con aviación, para gozarlo como lo podéis gozar si nada más entráis en el juego. O sea, no tengo nada avanzada en la aviación de Estados Unidos. Esto está como cuando entres en el juego. Así que para que echéis un vistazo a lo que es el Early Game de Estados Unidos, bueno, Early Game, quiero decir, los tiers más bajos, el Tier 1, vamos a ello, vamos a ir a una buena Archer Air Battle. Así que ya sabéis, este es un juego gratuito, es free to play, y podéis gozarlo, ¿cómo? Bajándoslo desde el link que os dejo en la descripción. Entonces podéis jugar con alemanes, con japoneses, es lo que más hago yo, esos dos. Luego también podéis jugar con rusos, británicos, y en cuestión de más o menos un año, o quizás menos ya, porque ya llevo unos meses diciendo un año, meterán los barcos, y eso va a ser la polla, porque cuando lleguen los barcos, me voy a viciar enormemente a los barcos de Japón, sobre todo, pero también Japón y Alemania. ¿Por qué Japón? Porque últimamente me estoy viciando al anime de Kantei Collection, entonces me conozco los nombres de los barcos y algunas de sus propiedades, y voy a ir mucho mejor orientado que si me meto en, yo que sé, la flota de Estados Unidos o cualquier otra movida. Entonces, muy bien, y sé que os gustan mucho los vídeos de War Thunder, así que si veis este vídeo y os mola el tema, queréis más War Thunder, metedle un buen like al vídeo. Bien, y vamos, empezamos con estos monoplanos americanos, a ver qué tal va esto, 15 segundos para encontrarnos en el aire, vamos, 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 hay ganas, hay ganas, hay ganas, venga, 10, 9, a ver, por lo menos sé jugar, tengo ya experiencia utilizando biplanos, que son los aviones de Tier 1, y me conozco, digamos, estos mapas, así que supongo que podéis utilizar las mismas tácticas, ¿no? Pero es eso, yo me monto en esto y, oye, pues lo que estoy viendo es que para ser un monoplano tiene mucha maniobrabilidad, ¿vale? Pues nada, vamos a ver qué tal va esto. Me encuentro un poco raro, como si tardase más en realmente conseguir apuntar, ya veremos, no sé si han metido alguna actualización o algo, me siento un poco diferente. Y bueno, aquí tenemos el avioncito, como veis podéis mirar desde primera persona, con la letra C, o sea, con la letra V cambiáis la visión, y luego ya con la letra C cambiáis, básicamente, el movimiento. Encantador, encantador. Fijaos que no tengo ni cabina cubierta ni nada, o sea, parezco un avión de la Primera Guerra Mundial. A ver, venga, en primera persona, que mola un huevo. Luego también los contadores, son realistas, eso me mola un pegote, eso me encanta, lo amo. Y bueno, pues ya nos estamos colando tras las formaciones enemigas. Fijaos, están todos a la derecha luchando, así que ahora vamos a girar y vamos a intentar bombardear para sacar unos buenos puntejos con este avión. Luego ya si eso me meto en alguna dogfight, ya veremos, ya veremos. Eh, no, no, no me jodas, no me jodas, que llevo una puta salchicha voladora. No me ataques, no me lo merezco, no me lo merezco. Explota, 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 explota. Ahí está, wow. Wow, no, 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 mierda, me la he cargado, me la he cargado, oh my god. Eh, pero voy segundo, voy segundo. Porque he sido el que más ha aportado a la batalla desde el primer momento, cargándome un par de posiciones ahí en el suelo. Madre mía, pero hay que volver con un poco más de cuidado, eh. Sobre todo ahora que solo tenemos tres vidas. Venga, vamos a ello. Vamos con este primer monoplano de la lista, de toda esta patrulla que tengo. Y a ver si, bueno, si distraídos con el resto de aviones de mi bando, los enemigos me dejan pasar y bombardear algo. A ver, voy a bombardear, a metrallar, a hacer una pasada, ya sabéis a qué me refiero. Y si, bueno, si encuentro alguno que es fácil de matar, pues a lo mejor me meto con él. A ver qué tal. Total, vamos ganando un poco, por poco. No, ahora vamos perdiendo, por hablar. Joder, cómo ha cambiado, ¿no? A ver, espérate, espérate. Es que de verdad, este monoplano, cosa más lenta girando habráse visto. A ver, supuestamente es maniobrable y tal, más que otros monoplanos, pero realmente es un poco lento, depende de cómo lo mires, depende de cómo lo mires. A ver, tiene que haber mejores aviones por huevos. O sea, esto me parece una patata aérea. La patata aérea, vamos, vamos. No, 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 vuela más alto, cabrón. De verdad, me la vas a jugar, me la vas a jugar, joputa. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, chicha, dale, chicha. Ahí, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado otra vez, le he dado otra vez. Vamos, vamos, vamos. O sí, o sí. O sí, venga, vamos a la inmundicia. Sí, sí, sí. Le he dado, le he dado al carajo, cabrón. ¡Pum! ¡Cabón! Cuidado, cuidado, que me la meto yo también. Vale, pues me he cargado a uno, sigo en segundo puesto. Hostia, es la inmundicia aérea, pero lo estoy llevando muy bien, la verdad. Espérate un momento, espérate un momento. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pum! ¡Joder! Madre mía. Echo de menos los biplanos. ¿Dónde está mi buen biplano? A ver, ¿dónde está? Por aquí, una metrelladora. Ahí está. Artillería. Bien. ¡Fuera! ¡Bum! ¡Tatatatata! Me encanta esto. Este puto juego es encantador. Ya os lo digo, bajaoslo en la descripción. ¡No! No lo vais a lamentar. Es la polla este juego. Aunque vayáis con una patata aérea, lo vais a gozar. A ver, necesito más vehículos de tierra. Por favor, por favor. Aquí mismo, aquí mismo. ¡Sí! ¡Sí! Toma ya. A la mierda. Al carajo que se va. Espérate. Esquiva, 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 esquiva. Muérete, cabrón. Me lo llevo por delante. Joder, voy segundo. Voy segundo. Y podemos hacer más. Podemos hacer más. Sí. 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 Vamos, vamos. Espera, vuela. Más alto, más alto, más alto, más alto. ¡Wow! Me he zafado de chocarme. Pero mierda, me han cortado el ala. Venga, al carajo ya. Al carajo. Es indudable que vas a morir. Estampado contra un árbol. ¡Ahí está! Joder, un buen like por el posicionamiento en la partida. Solo me queda un avión más, pero ya lo he hecho muy bien. A ver cuánta puntuación he sacado, más o menos. Quiero echar un vistazo. En una partida de aviones de Tier 1 tampoco creo que se saque demasiada, pero... Oye, pues 635 puntos. No está nada mal. Alcanzar al primero me va a ser imposible porque lleva un huevo de puntos. El tío, eso sí, no está aportando nada a la batalla. Yo me he cargado... O sea, vamos a ganar. Si ganamos, si ganamos, hemos ganado por mí. Y si estamos empatados, estamos empatados por mí. Porque el que va por encima mío está simplemente cargándose aviones. Que da más puntuación, pero no te ayuda para matar. Digo, para matar, para ganar en la partida. Entonces, bueno, fijaos que he hecho un poco de todo. Me he cargado una nave enemiga. Y ahora, bueno, pues voy a ver si puedo seguir con... Más vehículos contrarios, destruidos. A ver, a ver, ese coche armado. Vamos. ¡Vuelo más alto, vuelo más alto, más alto! ¡Wow! De verdad. Lo estoy pasando mal para girar... Bueno, para girar, para volver hacia arriba con este avioncillo, ¿eh? No, al final es que mis aliados lo están haciendo fatal. Lo están haciendo muy mal mis aliados. Pero muy, muy mal, además. Es que no se están cargando, pero nada. Están todo el rato pendientes de los aviones. O sea, necesitamos cargarnos los coches. Si no, olvidaos de la victoria. Espera un momento. Ahí, ahí, ahí. Ven aquí, cabrón. Otro avión americano. A ver quién gana. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí, detengo. Detengo. No, no, no. Te vas a chocar conmigo, mamón. Estos aliados, de verdad. Ahí ya está. Ven, ven, ven. Ahí está. Me lo he cargado, me lo he cargado. Una nueva nave derribada. Bueno, no, casi. No me ha dado el punto. No sé si ha sido asistencia o qué demonios. Pero espérate que me están atacando, me están atacando. Oh my god, oh my god. Venga, enemigo. Ahí está. ¡No! Ya me han derribado. Pues hemos perdido. Hemos perdido porque si me derriban a mí, que era el único que estaba haciendo algo, el resto no va a hacer ni el carajo. Así que venga. Return to anger. Esto ya no se puede hacer más. Pero joder, ha salido increíblemente bien. Me he cargado una nave, he hecho la mitad del trabajo de toda la facción. Vamos a ver cómo ha salido. Un total de... Oye, los puntillos que me he sacado no han estado nada mal para una batalla tal cual como ha estado. Habría molado mucho más que mis aliados lo hubieran hecho un poco mejor e incluso hubieran conseguido la victoria porque eso al final te da más puntos, evidentemente. Pero hostia, para ir con una patata aérea no ha estado mal. De verdad. O sea, entre una patata y una salchicha, no sé. A lo mejor me equivoco y me como este avión, ¿vale? Entonces, si os ha molado, si os ha molado, metedle un buen like al vídeo. Ha sido intenso, desde luego. Y a ver, dentro de lo que cabe... Bueno, pues ahora estoy mucho más confiado conmigo mismo en cuanto a aviones americanos. Pero vamos, está claro que lo grande, grande va a ser el late game. Vamos a ver si hemos investigado algo. No, estamos investigando algo. Pero de momento todavía faltan vehículos. O sea, estamos para este monoplano siguiente. Que este ya va a 500 kilómetros por hora. Este sí es un monoplano. Es que fijaos la diferencia entre 385 y 500. Es que va más de 100 kilómetros por hora más rápido. Entonces, yo supongo que esto ya irá mucho mejor. Incluso parece que va con cabina cerrada. Corregidme si me equivoco. Si no va con cabina cerrada, será uno de los modelos anteriores a llevar la cabina cerrada, clarísimamente. Y bueno, pues un bombarderito también estaría bastante, bastante guapo. Pero ya sabéis, en este juego no nos podemos quedar solo con los monoplanos americanos. Es que lo mejor sitio. Mira, me encanta cogerme a los alemanes con sus biplanos. A ver, la aviación básica que tengo por aquí. Eso es. Bueno, ya lo tengo todo un poco desmarañado. Porque tengo metido incluso monoplanos y tal. Tengo este Stuka. Tengo también este bombarderito, BF. Y luego hasta tengo el Falco. Este, que creo que es un avión italiano. Que este tengo que probar. Tengo que hacer un vídeo temático de biplanos alemanes. Ahora que tengo este otro. Biplanos del eje, lo podría llamar. Sí, yo lo veo. Yo lo veo. Pero será para más adelante. Y luego, fijaos. Bueno, de estos, de los británicos, no los he tocado mucho. Porque me caen mucho mejor los aviones alemanes en cuestión de biplanos. Aunque creo que en mi cuarto, que tengo un biplano colgado del techo. Esto es totalmente cierto. Creo que es un biplano inglés. No me hagáis mucho caso, pero creo que es inglés. Si no es inglés, es francés. Y luego, bueno, tenemos los monoplanos japoneses. Que estos ya los tengo mucho más currados. Mucho más avanzados. Tengo bastantes modelos desbloqueados dentro de lo que cabe. Pero aún así, fijaos lo que tenéis por desbloquear. Tenéis mucho divertimento por delante. Porque me quedan aviones, pero para aburrir. Y luego incluso tenéis los sabre del final de Tier 5. Que los sabre son básicamente aviones americanos cedidos a las fuerzas de autodefensa japonesas. Entonces, os podéis hacer una idea. Que, bueno, este juego hace uso de algunos vehículos que no es que sean incorrectos. Pero que se pasan un poco de la Segunda Guerra Mundial. Que llegan, digamos, al final final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los últimos aviones diseñados que a lo mejor no entraron en combate. Pero que sí formaron parte de las fuerzas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, espero que os haya molado aquí este vídeo con esta inmundicia aérea de aviones americanos. Espero que os haya molado. Métedle un buen like si queréis más War Thunder. Y ya sabéis que tenéis el link de la descripción para disfrutar de estas patatas y salchichas igual que yo. Así que todo dicho, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!